An-An-Ansel got crazy Yeah, ya no sé ninguno pa' lo me hice Estamos haciendo plata dindame Man de gil, brome, me saca, I got some Y cuando lo palo que yo saqué Todavía piensan que no soy mejor Si lo sé si temblar como una canción Y si lo pasé, muy malo no sabe Hey, got your baby With the beat, mami yo me sento bien Si sigo así, mami me compro una bea Ella quiere estar conmigo Ella quiere ser mi amigo Yeah, yeah No sé dónde estás No sé dónde llegues Sólo sé que estoy mejor Me estoy subiendo de leve Es un hit cada canción Prueba, no me queme leve Es un hit cada canción Prueba, no me queme leve No necesito mi amigo pegado pa' que me ve Se están haciendo conocidos por tu cero no conviene Yo tranquilo con mi hermano en el lawn No te sé, con el Ansel Haciendo trojito Ya no te sé, yeah Yo no sé ni cuánto palo me hice Oh Están haciendo plata tíntame Me dirigí por mes Me gusta que se casó Si cuando lo palo que yo saqué Todavía piensan que no soy mejor Si lo sé si temblar como una canción Y si lo pasé, muy malo no sabe Hey, got your baby With the beat, mami yo me sento bien Si sigo así, mami me compro una bea Ella quiere estar conmigo Ella quiere ser mi amigo Y ya, 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 Gracias por ver el video.